¿Qué tal queridos amigos de La Verdad Presente? Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad vamos a estar estudiando y analizando una de las citas más importantes de Elena de White con respecto al Espíritu Santo. Estás acá, en Verdad Presente, quédate con nosotros. La Verdad Presente ¿Qué es lo que ella creía o que ella pensaba en relación al Espíritu Santo? Siempre sale la cita, la conocida cita de la Tercera Persona de la Divinidad. Usted la conocerá muy bien. El título del video tiene por título justamente este mismo enunciado. La Tercera Persona de la Divinidad. Necesitamos el Espíritu Santo. Y esta cita, aunque no lo parezca, también es una cita del Espíritu y Profecía, que ya la estaremos viendo al final, que va a ser el lema, el título lema de cada una de estas ediciones que vamos a estar presentando con respecto a la Divinidad, con respecto a quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre, para poder entender un poquito acerca de esa luz, ese conocimiento, como dice Juan 17.3, que es de vida eterna. Así que vamos a empezar. Te invito a que nos vayas siguiendo con esta presentación. Y si tenés alguna duda, agregarla debajo en el video. La Tercera Persona de la Divinidad. Necesitamos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Bueno, de esta manera comenzamos. La Tercera Persona de la Divinidad. Necesitamos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Esta cita de las más conocidas, la Tercera Persona de la Divinidad, se encuentra en el deseo a todas las gentes, página 626. Para aquellos que lo conozcan, es una de las citas más conocidas, pero pueden consultarla en su libro, Desea a todas las gentes. Dice así, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la Tercera Persona de la Divinidad, que iba a venir no con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Esta es la cita en cuestión del Espíritu de la Profecía en relación a quién es el Espíritu Santo, cuál era el rol que iba a tener, cuál era el papel. Dice que solamente el pecado iba a poder ser resistido y vencido por una persona, o por una Tercera Persona, la que denomina acá el Espíritu de la Profecía, Elena de White, la cual en su intervención no iba a venir con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. O sea, no estamos hablando de un poder inferior, sino un poder que utiliza la plenitud de esa divinidad. Esta cita fue escrita en el año 1898, o sea, hace más de 100 años podemos encontrar este documento. Lo importante podría ser encontrar, como estamos viendo en pantalla, cómo también en el uso de la mayúscula hubo un uso y abuso en la cita. La que acabamos de leer, de 1898, se encontraba en minúsculas, pero ustedes pueden leer en otras ediciones del Deseado de Todas las Gentes, la misma frase con Tercera Persona en mayúsculas. ¿Cuál es el problema? Que en mayúsculas hace que parezca que Elena White creía en la posición trinitaria, que es lo que muchos actualmente, la postura del Deseado de Todas las Gentes actual, es a favor de la Trinidad. Entonces, una referencia de este tipo daría a entender que Elena White creía que el Espíritu Santo era justamente esa Tercera Persona de la Trinidad. La frase Tercera Persona de la Divinidad fue publicada siete veces en minúscula mientras Elena White vivía. Esto es un dato importante que sepamos, y fíjense las referencias. En la Rebra General, mayo 19 de 1904, también en la misma revista, pero noviembre 19 del año 1908, también en la revista Señales de los Tiempos, The Sing of Times, diciembre 1 de 1898, también en The Watchman, noviembre 28 de 1905, Testimonios Especiales, serie A, número 10, páginas 25 y 37, y como acabamos de leer, en el Deseado de Todas las Gentes, página 671, la versión inglesa, 1898. Para analizar esta cita, debiéramos tener presente cuál es el contexto de esto, porque al leerla de manera aislada, podríamos llegar a conclusiones erróneas. Entonces, veamos el contexto para, como dice la pantalla, tener una visión más amplia acerca de esta cita. Si leemos en el mismo libro, en el mismo capítulo, página 626, el párrafo que sigue, la frase que sigue a continuación de lo que acabamos de leer, dice lo siguiente, El Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creciente partícipe de la naturaleza divina. Y esta frase es impresionante. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la Iglesia. Este es el propósito por el cual ha dado Cristo, no el Espíritu o otro Espíritu, sino el propio. Esta es la primera aclaración de la misma cita, lo que sigue después de esto que leímos, del desierto a la gente, página 626. Otra cita muy importante, desierto a la gente, página 622 a la 623, como aparece en pantalla, dice, El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Fíjense que este va a ser el asunto que nos va a marcar todas las masitas. ¿Cuál es el problema? Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Él lo quería hacer, pero no podía con la humanidad. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la Tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Esta es otra de las citas importantes. Por su contacto, su situación, con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El Espíritu es el representante de Cristo. Este es otro de los asuntos. Y lo que hace la diferencia entre el Espíritu y Cristo, dice la cita, es que el Espíritu es Cristo, pero despojado de la personalidad humana. O sea, del cuerpo humano. De esa humanidad a la que se refiere. Si leemos una cita muy parecida, también en Manuscritos Liberados, volumen 14, página 23, escrita en el año 1895, o sea, tres años antes de esta cita, dice lo siguiente. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo. El Espíritu Santo es Él mismo. Despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu. Vuelve a aclarar de quién es el Espíritu. El suyo, por su Santo Espíritu, como el Omnipresente. Es por medio del Espíritu Santo que Cristo puede estar Omnipresente. No por medio de su naturaleza humana, sino justamente por el Espíritu Santo, por esa naturaleza divina por la cual Él puede estar presente en cada lugar, en cada terreno. Acá, allá, donde haya dos o tres personas reunidas alabando el nombre de Cristo, allí Él va a estar. Y esta cita es muy importante. Ténganla presente. El asunto de la representatividad. El asunto de cómo Cristo podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y qué con respecto a esa naturaleza humana que lo tenía atado para no poder hacer esa función. Y el otro asunto en cuanto a persona como ser. Qué con respecto a su Omnipresencia, pero también a Él como ser. Bueno, vayamos adelantando en este estudio. Dice, en este contexto, la cita para hacer un resumen. Cristo dio su Espíritu. Dice el deseato de las gentes. Página 626. Deseato de las gentes, como bien leímos. Página 626. El Espíritu Santo es Cristo mismo. Volvemos a repetir, es Cristo mismo. Desvestido de su humanidad. Es la naturaleza divina de Cristo. Su divinidad. Esto lo vamos a estar esplayando más adelante. La cita original, como bien leímos, no contiene mayúsculas en la frase tercera persona. O sea, como ustedes leen acá, tercera persona es la manera correcta en la que se escribió. Después se agregó tercera persona en mayúscula para no entender otra cosa. Pero, ¿qué otra cosa podría entender? Avancemos con el estudio. ¿Cuál es la interpretación de la cita? ¿Cómo podríamos analizar esta cita? Bueno, hay dos maneras. Hay dos posibilidades. La primera, tercera persona como jerarquía. Y la segunda, la segunda posibilidad, es que esta tercera persona, que yo escribí con mayúsculas simplemente porque empezaba la oración, pero tercera persona en minúscula, como persona gramatical. Ya vamos a ir viendo detalle por detalle. El primer punto, tercera persona como jerarquía, hay una dificultad en la interpretación. El primer punto, no existen citas de Elena de White describiendo al padre o al hijo como la primera o la segunda persona de la divinidad. O sea, si el Espíritu Santo es la tercera persona, debiera Elena de White también haber explicitado que el padre es la primera y el hijo es la segunda. La otra pregunta, que no está explicitada acá, pero que surge de manera tácita, ¿en qué momento, en qué lugar, en qué cita declara el Espíritu de Profecía o la Biblia que el padre, el hijo y el Espíritu Santo se definieron los lugares como primera, segunda y tercera persona? ¿En qué lugar aparece explicitado este pensamiento? Es muy interesante para poder avanzar en ese estudio si uno entiende que es una jerarquía. Bueno, la primera dificultad es que no aparecen citas en esta relación. Y en segundo lugar, que esto es lo más terrible, quien sigue en jerarquía a Cristo no es el Espíritu Santo. Estos son citas, yo ahora lo voy a declarar con citas. Quien sigue en jerarquía a Cristo no es el Espíritu Santo, sino Lucifer, en un primer momento, y en el segundo lugar, luego de esta caída que tiene Lucifer en el cielo, el que le sigue en jerarquía es el ángel Gabriel. Vamos a ver este punto. Primera cita, el Hijo de Dios era el segundo en autoridad, después del gran legislador. Esto aparece en Exaltada Jesús, 10 de enero de 1988, que es una matutina actual, pero es una recopilación de esta cita. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad, después del gran legislador. Bueno, nos declara que en jerarquía, el que sigue al Padre es el Hijo. Pero el que sigue en autoridad al Hijo, dice en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. El honor que seguía, dice después, dijeron, esta es la página 13 de Historia de Redención, pero si leemos la página 30 y 31, dice, dijeron a Adán y a Eva, que el ángel más excelso, que seguía en jerarquía, y acá agrega la palabra, a Cristo, no había querido obedecer la ley de Dios, que había sido promulgada para gobernar a los seres celestiales, que esa rebelión había provocado guerra en el cielo, que como resultado de ella, el rebelde había sido expulsado. Entonces, en un comienzo, la gran rebelión que ocurre en los cielos, tiene que ver justamente con esta sucesión de jerarquías. Cristo estaba celoso por el lugar que tenía Cristo, y estaba celoso también por no haber sido incorporado, como quien seguía en autoridad a Cristo, al plan de creación que tenía el Padre con el Hijo. Vemos entonces que la segunda persona, la primera no lo deja bien claro, si el Hijo de Dios es la segunda persona en autoridad, después del Gran Legislador, la primera es Dios el Padre, la segunda persona a la que se está refiriendo es el Hijo de Dios, que así hace referencia acerca del Hijo, no dice Dios el Hijo, sino el Hijo de Dios, y si usa esa expresión, la Biblia, el Espíritu de la Profecía, es como para mantenerla, y la tercera persona en jerarquía, no estamos metiendo en otros lados, pero en jerarquía según lo que dice acá, es Lucifer en un primer comienzo. Después vamos a encontrar en Profetas y Reyes, no tengo la cita acá declarada, pero en Profetas y Reyes, habla acerca del Ángel Gabriel, como quien seguía en autoridad a Cristo. Varias veces se refiere a lo mismo. La segunda interpretación que podemos tomar es tercera persona como persona gramatical. ¿Qué nos referimos con persona gramatical? Bueno, esto lo sacamos de internet, dice, la persona gramatical indica el papel que realiza el hablante, el oyente u otro interveniente, respecto a lo que se expresa en el predicado. ¿Qué lugar tiene la persona que habla o que escucha en una oración? En español existen tres personas que tienen formas específicas para el singular y para el plural, y que son representados por pronombres personales, como por ejemplo, yo, tú, él. En estas personas gramaticales, en esta persona gramatical, en el caso del singular, la tercera persona tiene relación a esa acción que es realizada por una persona distinta del hablante o del oyente. Por ejemplo, ella estudia, él juega, ella descansa. Ese sería en persona gramatical y en ejemplo lo que podríamos estar refiriéndonos a cómo se utilizaría este concepto. Dice una persona distinta, pero podemos encontrar dos variantes. La primera de estas posibilidades, con respecto a la tercera persona, es hablar de otra persona diferente al hablante o el oyente. Por ejemplo, ella está jugando al fútbol, él está estudiando, hablando de otra persona, pero también podríamos estar hablando acerca de uno mismo como si fuésemos otra persona. Que esto se utiliza mucho, como es en el caso de grandes estadistas, deportistas, hombres de ciencia, al escribir artículos periodísticos y al escribir artículos de investigación que utilizan el hemos realizado el estudio, hemos acabado, como si hubiesen más, cuando en realidad es una persona sola y se le utiliza de esta manera. En la escritura se utiliza mucho este recurso lingüístico. Cristo habló en tercera persona muchas veces, haciendo referencia a sí mismo como hijo de hombre y como hijo de Dios, por nombrar una de estas situaciones. También él dijo la luz del mundo, el pan de vida, siempre refiriéndose a sí mismo, pero hablando de sí mismo como si fuera en tercera persona. Sus discípulos utilizaron este mismo recurso, como es en el caso de Juan, y dejo las referencias para que ustedes lo puedan buscar, 19, 26, 22 y 21, 7, cuando él se refiere a sí mismo como el discípulo amado, ese discípulo al que amaba. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 1 al 6, cuando se refiere a sí mismo como quien, no sé si en cuerpo o en espíritu, conozco un hombre que fue a los cielos, pero sabemos que, en el contexto, hace referencia a sí mismo como ese hombre. Cristo hace referencia también al otro consolador, al consolador como el otro, en Juan 14, 16 al 17, para luego confirmarnos que es él mismo quien vendrá. Fíjense, Juan 14, 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y si leemos esta referencia, Juan 14, 16 al 17, dice, el espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero que ustedes conocen, porque está con vosotros y estará en vosotros. o sea, los discípulos conocían acerca de ese consolador, ese otro consolador. Y si relacionamos esta palabra paráclitos, consolador, y la relacionamos con primera de Juan, 2, 1, vamos a encontrar que ese paráclitos, ese consolador, también se lo referencia como ese abogado, ese intercesor. y dice la escritura, tanto en primera de Juan 2, 1, como en primera de Timoteo, 2, 5, que ese abogado, no tenemos otro abogado frente al Padre que es Jesucristo. Si, hijitos míos, dice, no pequéis, pero si alguno peca, abogado, paráclitos, tenemos frente al Padre a Jesucristo el justo. Y en primera de Timoteo, 2, 5, vamos a encontrar que no hay otro intercesor delante del Padre que es Jesucristo hombre. Entonces, en esta persona de la matical, en esta tercera persona, encontramos que Cristo se hace referencia a sí mismo como al Espíritu Santo hablando de otro, para luego afirmarnos que es el mismo. Veamos este otro punto. Bien, dijimos que tiene que ver con asuntos de representatividades, pero también tiene que ver con asuntos de seres personales, de personas. Hay un tema acá que aparece de manera tácita en los escritos de Elena de White, pero que era la gran discusión que había en su momento con justamente Kellogg, quien, justamente para sumarnos a esta perspectiva, era quien estaba utilizando esta cita de la tercera persona de la divinidad para afirmar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la trinidad. Fue él quien comenzó utilizando este escrito para afirmar justamente que el Espíritu Santo es otra persona diferente al Padre y al Hijo. Pero veamos a continuación qué es con respecto a Dios y al Hijo, qué es lo que dice el Espíritu y profecía en relación a estos dos seres celestiales. en la educación página 118 leemos lo siguiente El enorme poder que trabaja en toda la naturaleza y sostiene todas las cosas no es meramente como dicen algunos hombres de ciencia un principio que todo lo penetra ni una energía activa. Dios es Espíritu y no obstante es un ser personal hay algo que quiere dejar bien en claro Elena que ser Espíritu no implica ser un ser personal y lo que dice acá es que la naturaleza de Dios es una naturaleza espiritual es Espíritu y sin embargo no deja de ser un ser personal y acá es donde entramos en esas dos perspectivas pues el hombre fue hecho a su imagen entonces fíjense cómo empieza esa relación a la característica personal de Dios el Padre dice como ser personal Dios se ha revelado en su Hijo Jesús el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su sustancia se halló en la tierra en forma de hombre le está interesando acá que podamos entender que a pesar de que son espíritu son seres personales como salvador personal fíjense cómo empiezo ahora a recalcar esta frase vino al mundo y ascendió a lo alto como salvador personal intercede en las cortes celestiales delante del trono de Dios ministra en favor nuestro uno como hijo de hombre era el interés del espíritu de profecía de Elena de White recalcarnos hacernos entender que tanto el Padre como el Hijo son seres personales y a qué se refiere con esto que están en un lugar físico establecido tienen un espacio determinado Dios está en su trono Dios está en un lugar específico Padre nuestro dice la oración que estás en donde en todos lados no que estás en los cielos esta misma oración dice como salvador personal vino al mundo y ascendió a lo alto como salvador personal intercede en las cortes celestiales delante del trono de Dios ministra en favor nuestro uno como un hijo de hombre quiere dejarnos en claro que existe el trono que existe el cielo que existe un Dios que tiene un cuerpo que existe un hijo que tiene un cuerpo que al hacernos nosotros a su imagen y semejanza recalca este concepto de que fuimos hechos a la semejanza a la imagen misma de lo que él es y sigue esta cita en la página 118 diciéndonos la grandeza de Dios no es incomprensible no dice la grandeza de Dios nos es incomprensible dice no es incomprensible se puede comprender Jehová tiene en el cielo su trono él está en un lugar sin embargo acá está la aclaración es omnipresente mediante su espíritu es el espíritu de Dios es su propio espíritu porque él es espíritu pero es un ser personal él como ser personal está en el cielo pero mediante su espíritu su naturaleza divina es omnipresente tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él así como nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en uno segunda de Corintios perdón primera de Corintios capítulo 2 verso 11 al 16 nadie conoce las cosas de Dios sino él mismo su propio espíritu así como nadie conoce nuestras propias realidades sino nuestro propio espíritu nuestra propia mente nuestra propia identidad nadie va a conocerlo sino nosotros mismos y esta cita es muy reveladora en ese sentido podemos seguir leyendo en el ministerio de curación la siguiente aclaración la Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto no nos muestra en todos los lugares nos muestra que está en un lugar no en estado de inacción no en el silencio y la soledad sino rodeado de millares y millares y millones de millones de seres santos siempre a la espera de sus órdenes por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio por medio de su espíritu está presente en todas partes mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres por encima de las confusiones de la tierra Dios está en su trono vuelve a recalcarlo todas las cosas están abiertas a su divina mirada él es el que está personalmente mirando todo y de su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor es su espíritu y sus ángeles él está presente en todos lados él personalmente no está acá o allá así como Cristo tampoco está personalmente en su cuerpo acá o allá pero es mediante su espíritu es mediante esa naturaleza que los compone Dios es espíritu es mediante esa naturaleza que lo compone a Dios y al hijo como leemos también en 2 Corintios 3 17 donde dice el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor allí es libertad esa naturaleza que los une a ambos es una naturaleza que les excede y les permite poder acceder a lugares que personalmente no pueden estar y es mediante ese espíritu como dice la cita y sus ángeles que él atiende y cuida a los hijos de los hombres fíjense fíjense esta otra cita testimonios para la iglesia tomo 9 página 152 dice tienen un dios y un salvador y un espíritu el espíritu de cristo que debe producir unidad en sus filas este es uno de los conceptos tal vez donde engloba a esas tres personas de las que siempre podemos leer en la ley de white estos tres poderes dios salvador y espíritu pero cuando hace referencia al espíritu recalca el espíritu de cristo dice manucril release volumen 14 página 179 cristo nos dice que el espíritu santo es el consolador y el consolador es el espíritu santo el espíritu de verdad que el padre enviará en mi nombre esto se refiere y lo aclara a la omnipresencia del espíritu de cristo llamado el consolador y acá podemos hacer esa unión el espíritu de cristo el espíritu de cristo es la omnipresencia de cristo llamado el consolador y esta es otra de las citas cuando hablamos de tres que Elena se refiere varias veces a este concepto ya estaremos aclarando otra de las citas complicadas como hacemos en este video pero es una de las citas que vamos seguramente a volver a tocar porque es sumamente reveladora dice antes de irse cristo le dio a sus discípulos una buena promesa de que después de su ascensión el les enviaría al espíritu santo por tanto dijo id el dijo y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre yo quiero aclarar esto que está al final de todo dice los corchetes fueron agregados por la autora esto no lo agregué yo ni lo agregó otro investigador sino ella misma agregó esta aclaración en nombre del padre un dios personal en el nombre del hijo un salvador personal y del espíritu santo enviado del cielo para representar a cristo cuando se refiere al espíritu santo no habla de un espíritu personal o de un ser personal como si se refiere al padre y al hijo sino como un representante como quien viene a representar como si cristo o dios estuvieran presentes no es una persona pero en si la escritura lo presenta como una persona porque presenta y nos trae la persona de dios y la persona de cristo por medio de esa naturaleza por medio de esa influencia enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esto está en manuscritos librados manuscritos delis tomo 12 página 260 año 1897 que con respecto al espíritu santo como representante vemos ahí en la presentación espíritu santo como aquel que mencionamos antes no un ser personal sino quien representa a el espíritu santo leímos en el deseo de las gentes al comienzo es el representante de cristo pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella está la función lo volvemos a repetir que es el contexto de esta cita porque es que tiene que venir este espíritu en representación de cristo porque cristo no podía estar personalmente como ser personal acá en la tierra con nosotros en todo lugar cristo estaba atado por la naturaleza humana a un lugar específico y lo sigue estando en los cielos pero es por medio de ese espíritu que nosotros vamos a obtener una victoria diferente porque a partir de ese espíritu el salvador dice sería accesible a todos el salvador sería accesible a todos volvemos a repetir mario escribilis volumen 14 página 23 dice que cristo no podía estar en todo lugar por la humanidad personalmente por lo tanto convenía a los discípulos eso les convenía que cristo no esté de manera humana de manera personal sino en espíritu el espíritu santo es el mismo es cristo despojado de esa personalidad humana independiente de ella o sea es cristo pero sin eso que lo caracteriza como persona que es tener un cuerpo que es estar en un lugar y tiempo determinado como está ahora en el santuario celestial intercediendo por nosotros hay otra cita muy importante comienza diciendo cristo afirmó que después de su ascensión enviaría a su iglesia su mayor regalo el consolador que iba a ocupar su lugar el consolador dice es el espíritu santo el alma de su vida presten atención como lo menciona la influencia de su iglesia la luz y la vida del mundo con su espíritu posesivo su espíritu cristo envía una influencia esto no es lo que estoy diciendo yo esto lo está diciendo Elena White envía una influencia reconciliadora y un poder una influencia y un poder que quita el pecado nos reconcilia con dios por mi esa influencia y un poder por el cual el quita el pecado esta cita continúa está en la radio navjera 19 de mayo 1904 dice que en el regalo del espíritu jesús dio al hombre el bien más elevado que el cielo podía entregar el salvador miró a la humanidad y vio que estaba bajo el poder del príncipe de la oscuridad pero también vio que había esperanza para los seres humanos porque hay poder en la naturaleza divina fíjense el regalo del espíritu hay poder en la naturaleza divina no en la naturaleza humana que tiene cristo sino en la divina para contender exitosamente contra las agencias del mal no leímos eso en la tercera persona de la divinidad solamente por la por la influencia de ese poder podemos contender exitosamente contra las agencias de la maldad pueden poner en jaque el poder de las tinieblas es exactamente la misma expresión con feliz seguridad dijo ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mi mismo no a otro ser cristo les da el espíritu esto está en el deseato de la gente páginas 768 y 769 dice cristo les da el espíritu les da el aliento de su propio espíritu la vida de su propia vida no les da otra vida de otro ser no les da un espíritu de otro espíritu no les da un aliento de otro espíritu les da de su propia espíritu les da de su propia vida el espíritu santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente la gracia de dios amplia y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas por la cooperación con cristo son completos en él y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obra de la omnipotencia la cooperación con cristo que hermoso hermanos es cristo quien puede morar en tu corazón y esto es lo más importante si no es cristo quien está morando en tu vida si no es dios si no es cristo quien está morando en tu vida cristo dice el deseato de la gente es página 353 cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos conocer espíritu con él en virtud de esta unión hemos de salir de la tumba no simplemente como manifestación del poder de cristo sino también por la fe su vida ha llegado a ser nuestra los que ven a cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón tienen vida eterna por el espíritu es como cristo mora en nosotros y el espíritu de dios recibido en el corazón por la fe es el principio de vida eterna y esta cita con esta quiero terminar necesitamos el espíritu santo que es jesucristo necesitamos el espíritu santo que es jesucristo solo por medio de ese ser precioso que es nuestro amado jesús que es cristo podemos nosotros realmente alcanzar el trono de pero de gloria no hay otro intercesor en los cielos por el cual podamos alcanzar el trono de la gracia celestial sino por medio dice el apóstol pablo en timoteo 1 timoteo 2 5 por medio de jesucristo hombre y esta carta que ya es la carta 66 escrita el 10 de abril de 1894 son escritos no publicados de helena de juay que salió el año pasado 2015 abril de 2015 salieron estos documentos sumamente reveladores ustedes lo pueden leer en la página oficial de la iglesia dentista está acá la referencia por si ustedes quieren linkearlo este es el pantallazo de la página justamente donde saqué la cita necesitamos el espíritu santo el cual es jesucristo para que ustedes lo puedan corroborar esta verdad preciosa que estuvo oculta por los siglos y por las edades pero que hoy se ha revelado a los santos que es cristo en nosotros dice el apóstol pablo en colosenses 1 26 al 29 es cristo en nosotros la esperanza de gloria es esa verdad sumamente preciosa que hoy en día está volviendo a salir a la luz esta verdad preciosa que Elena de White predicó hace más de 100 años hoy está saliendo nuevamente a la luz y a modo de resumen me gustó mucho esta pancarta esta presentación que hizo un hermano del cual desconozco el nombre pero abajo aparece el logo cual era la creencia de Elena de White sobre el espíritu santo yo no voy a leer todas las referencias enteras pero ella dice es un agente libre activo independiente es el aliento de Dios es el más grande poder del universo es la unipresencia de Dios la influencia del espíritu santo es la vida de Cristo en el alma que ya lo estuvimos leyendo es el carácter de Dios es la gracia de Cristo Jesús es la imagen de la persona del Padre es la gloria del Padre ofrecida para el Hijo es la vida espiritual de Cristo es la presencia y el favor de Dios la presencia personal de Cristo en el creyente es la divinidad y la persona de Cristo el consolador también dice es Cristo fíjense cuantas referencias hay que mencionan lo mismo el espíritu santo de toda verdad es Cristo manifestado en el cuerpo el espíritu dice es Cristo invisible para el mundo también el espíritu santo el espíritu de la verdad es Cristo el espíritu santo es Cristo Jesús que esta es la última cita que acabo de leer y esta es una de las citas que le he comienzo el espíritu santo es Cristo mismo lo que estamos diciendo lo que aclaramos en este pequeño video de estudio de análisis de la tercera persona de la divinidad por el peso de la evidencia y por toda esta suma de datos que podemos encontrar y por como también otro tipo de interpretaciones son sumamente contradictorias con el pensamiento de Elena de Joed encontramos una verdad sumamente preciosa para este tiempo es de vida eterna es un tema que tenemos que descuidar bueno la escritura nos dice algo muy claro dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado la forma en que nosotros podemos tener y alcanzar esa vida eterna comprende de nuestro conocimiento acerca de Dios y del Hijo el desconocimiento nos trae la perdición es importante es sumamente importante este tema y es de lo más precioso justamente como Elena en cada una de estas citas nos hace referencia a como podemos vencer el pecado por medio de esta tercera persona que es Cristo mismo morando en nuestros corazones querés vencer el pecado querés dejar de hacer todas esas cosas que te hacen mal en el corazón en la vida bueno Elena de Joed nos da la receta la Biblia misma nos presenta el remedio está en vos aceptarlo o rechazarlo que el Señor te bendiga nos vemos en una próxima edición de esta serie de estudios sobre la divinidad y si lo viste lo viste por verdadpresente.com.ar suscribite al canal de Youtube youtube.com barra presenteverdad y si te gustó este video compartilo con tus amigos ahí por Facebook por Twitter seguinos en las redes sociales estamos en Twitter como arroba presenteverdad y en Facebook como verdadpresente así que no hay nada más que pueda decir y es una alegría poder haber compartido este tiempito con vos para que un estudio tan provechoso como esto tenga lugar en la vida de cada uno de nosotros el Señor te bendiga y es una alegría